Las imágenes que puedes observar son inéditas, jamás antes vistas. El material que enseguida verás, es con motivo de divulgación científica. Paoleta Jebar Fara fue una niña mexicana de cuatro años con discapacidad, deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. Paoleta trajo la atención de los medios cuando el 22 de marzo de 2010 presuntamente desapareciase de su casa y más tarde fuese hallada muerta el 31 de marzo de 2010 dentro de su habitación en su propia casa ubicada en Uexquilucan, Estado de México. Tras reconocer que hubo deficiencias en la investigación, el procurador mexiquense concluyó que la muerte de la menor no fue provocada por terceras personas o algún factor externo, por lo cual no se iniciará proceso penal en contra de alguna persona. El procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, informó que la investigación en torno a la muerte de Paoleta Jebar señala que fue un accidente, pues no hay señales de violencia a la conclusión de dicha institución infiere el probable desplazamiento de dirección de cabeza a pies, lo cual fue corroborado con los experimentados realizados con diversos monitores, menores con características similares a la ocisa, en los que se apreció la posibilidad de que la menor, por sus propios medios, realizará un movimiento en la cama, sostuvo el procurador al dar lectura al punto 9 de las conclusiones del caso Paulete. Próximamente, en el capítulo 2, la opinión científica y del gobierno del Estado de México.